Cuando se atacan, como decía Juan, yo diría ya casi instituciones básicas para nuestro modelo de transformación, como es la inversión pública, como es la asignación universal por hijo, como es más de 2 millones de pensiones y jubilaciones que se han dado a lo largo y a lo ancho del país, no como una dádiva política o como un premio de puntero político a quien se le dio la pensión a la jubilación, a gente que ha trabajado toda su vida y quienes más nos critican son los máximos evasores de esos aportes previsionales, les robaron la plata a la gente y ahora nos vienen a querer dar clase de moral a nosotros, nos quieren explicar cómo es la corrupción, estos corruptos que lavan plata, que están los números de cuentas, que están las denuncias hechas y ninguno de los procesos contra ellos avanza. Por eso es muy importante como militantes dar testimonio de fe de nuestra idea y de nuestras convicciones. Estas elecciones legislativas son fundamentales para que la Presidenta conserve la iniciativa legislativa de la mano de todos ustedes, compañeros, profundizándola con más diputados y senadores para poder terminar y profundizar este proceso de transformación que se iniciara exactamente casi hace 10 años, el 25 de mayo del 2003. Decíamos que en Santa Fe, lamentablemente, no son todos iguales. Ustedes son permanentemente discriminados por un proyecto que se dice socialista, pero que en Venezuela votaría a Capriles. Y que acá ustedes ven las coincidencias programáticas con el macrismo, se alejan y se acortan de acuerdo a las encuestas. Cuando hay gobiernos que llevan adelante con claridad, con coherencia y con fuerza esas convicciones, los ataques son brutales. Cada vez que más profundizamos y que más avanzamos, los ataques son cada vez más salvajes y brutales. Pero eso no es nuevo, no nos extraña en la historia argentina. Uno recuerda el último gobierno de Yrigoyen, eran las mismas palabras. La prensa decía exactamente lo mismo. Ni que hablar del 53, 54, 55, las vergüenzas que le decían a compañera Eva y a compañero Juan Domingo Perón. Hay que recordarlo para ver que lo que estamos viviendo ahora, ese ataque constante que sufre nuestra Presidenta, ese ataque constante que sufre un patriota que entregó su vida por este proyecto como Néstor Kirchner, tiene que ver con todas las cosas que hicimos bien. No nos equivocamos, porque estamos por la senda correcta, estamos por la senda de los trabajos, del trabajo, de la gestión, del esfuerzo, gestionando. Cuanto más nos ataquen, más vamos a responder nosotros trabajando. ¡Gracias!